1999 fue el año de la mayor crisis financiera y social en ecuador la crisis financiera se originó en el gobierno de sexto duran ballen y alberto dajik los promotores del neoliberalismo en ecuador en 1994 crearon la ley de instituciones financieras que liberalizó las tasas de interés y permitió la libre circulación de capitales y el aumento de los créditos vinculados que proliferaron sin control esta situación generó especulación fuga de capitales y quiebra de los bancos las políticas del entonces presidente de la república y amil mahuat agudizaron aún más la crisis en 1998 el poder financiero se volvió evidente banqueros como fernando aspiazu financiaron la campaña de mahuat y otros formaron parte de su gabinete se establecieron políticas de salvataje bancario que permitieron la entrega de créditos millonarios a la banca a través de instituciones públicas en el congreso nacional la famosa aplanadora conformada por el partido social cristiano y la democracia popular creó leyes e instituciones como la famosa agencia de garantía de depósitos la agd para que el estado se haga cargo de las deudas de la banca privada en marzo de 1999 se declaró un feriado bancario de 24 horas que finalmente duró cinco días todas las operaciones financieras estaban suspendidas mientras tanto mahuat decretó un congelamiento de depósitos por un año de las cuentas de más de dos millones de sucres ese día los bancos del ecuador no atendieron a sus clientes el superintendente de bancos y seguros jorge egas peña anunció en forma imprevista minutos antes de las nueve de la mañana que las entidades financieras no abrirían sus puertas aún así los bancos quebraron y el estado asumió todos los costos transmitiendo los a la población a través de diversos mecanismos entre ellos la reducción del gasto social y la elevación del costo de los servicios las consecuencias fueron terribles inflación devaluación recesión quiebra de empresas desempleo mayor pobreza e indigencia muertes suicidios y la mayor ola migratoria de la historia del país las pérdidas económicas ascendieron a 8 mil millones de dólares y las pérdidas sociales fueron mayores perdimos hasta la moneda pues en enero del 2000 adoptamos el dólar a una paridad de 25 mil sucres por dólar por lo cual quienes tenían ahorros congelados en sucres recuperaron sólo una parte la inestabilidad económica dio origen al mayor éxodo migratorio en la historia del ecuador la ola migratoria se concentró principalmente en el noreste de eeuu al igual que en españa e italia algunas diásporas y comunidades ecuatorianas nacieron en varias ciudades del mundo como consecuencia de la crisis migratoria encontrándose las principales en nueva york madrid y milán han pasado 23 años y aún no se ha recuperado todo el dinero que el estado entregó a los banqueros que quebraron ni se ha sancionado a los responsables de lo que se conoció como el mayor atraco en la historia del país y tú consideras que la dolarización fue a largo plazo una medida que mejoró la estabilidad económica del país pudiste vivir de cerca el feriado bancario déjanos tu comentario no 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 Gracias por ver el video